Bueno, vamos a cepillar en los dientes a Nina, a ver nuestra paciente estrella que se porta muy bien. Vamos un poco con las bonitas. Acercate que te muestro el cerrito. Ahí se ve como contacta el cepillo con la encina inflamada y con los dientes con sarro. Vamos un poquito más adelante. Muy bien. Perfecto Nina, muy bien.